Hola, bienvenidos a EducamTeo, la serie de la educación ambiental desde las ciencias de la tierra. En el vídeo anterior vimos cómo se estudia la biodiversidad y por qué es importante cuidarla y ahora veremos qué conocemos de la biodiversidad. Como se puede apreciar, la vida requiere procesos para existir, tiene múltiples expresiones posibles y estas formas dependen unas de otras para coexistir. Por estas razones, conocer cuán complementarios somos todas las formas de vida es una prioridad para la biodiversidad, pues es el valor mismo de la propia supervivencia de todos. Mantener el equilibrio de las relaciones entre los diferentes componentes y escalas de la diversidad biológica dentro de los ecosistemas es una prioridad en sí. Asimismo, los humanos nos beneficiamos de los servicios que nos brindan los ecosistemas, que denominamos servicios ecosistémicos. A manera de ejemplo tenemos la provisión de alimentos provenientes de especies vegetales y animales, la existencia de medicamentos que nos ayudan a restaurar la salud a especies animales y no animales. Estas razones son la base para lograr prácticas adecuadas en el manejo de los ecosistemas y de nuestros hábitos personales de consumo en el mundo y evitar la pérdida del equilibrio y mantener, en lo posible, la disponibilidad de los servicios de los ecosistemas. Conocer el número de especies en el planeta es una ardua labor, además de complicada. Agreguemos a esta la inmensidad de lugares donde se alberga la vida y el necesario acceso a todos estos espacios, a lo largo y ancho de la superficie del planeta, en la elevación de las montañas, en la profundidad de los mares, etc. Llegar al fondo del océano, trabajar a temperaturas bajas en los polos o a elevadas temperaturas en los volcanes activos submarinos o terrestres son ejemplos de estas dificultades. Ni que decir de las cuevas o de las distintas alturas. Actualmente, los científicos han descrito alrededor de 2 millones de especies diferentes y, debido a su estudio, se continúan describiendo entre alrededor de 16 mil nuevas especies cada año. A pesar de no contar con un catálogo completo de la biodiversidad existente en el planeta, es posible llegar a algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, el grupo que conforma tres cuartas partes de las formas de vida del planeta son los insectos y representan la mayoría de la diversidad de animales del planeta. Se estima que existen entre 5 y 30 millones de especies más por descubrir, con lo que se puede decir que apenas se conoce entre el 6 y 28% de la diversidad mundial de especies. Considerando un total de 2 millones de especies descritas, los insectos representan el 51%, las plantas el 14%, los zongos el 4%, los peces el 1.4%, las aves el 0.5%, los reptiles el 0.4%, los alfibios y mamíferos el 0.3% y los 29 restantes son bacterias, algas, moluscos y protozoarios. Si bien es cierto que la diversidad biológica se distribuye en todo el planeta, existen 12 países que agregan el 70% de esta. A estos países se les denomina megadiversos y México ocupa la quinta posición en la lista. En cuanto a plantas, ocupa la posición número 5, en alfibios la número 4, además tiene el segundo lugar en mamíferos y el primero en reptiles. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, ha señalado que se han descrito alrededor de 25.000 especies, muchas de ellas solo se encuentran en nuestro país. Los estados con más especies de vertebrados, plantas vasculares y artrópodos son Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Las causas de la enorme biodiversidad biológica en México son la presencia de dos regiones biográficas, la neártica que viene del norte hacia el centro, la neotropical que viene del sur hacia el centro y que constituyen un lugar muy diverso que genera 10 ecosistemas diferentes en el país. Como puedes darte cuenta, de la misma forma en que la vida se expresó en nuestro país por sus múltiples relieves, altitudes y ecosistemas, nosotros los humanos compartimos ese mismo territorio con las demás especies y la única diferencia que hay entre ellas y nosotros, los humanos, es que somos capaces de analizar, planear y actuar a favor o no de los ecosistemas. Por eso te invitamos a cuidarlos, porque como ahora ya sabes, todos dependemos de todos y ello ha tardado mucho, mucho tiempo. Así que intentemos seguir compartiendo el mundo con los demás el mayor tiempo posible. Ahora que ya conoces cómo la vida se expresó en millones de formas, puedes conocer cómo estudian las poblaciones que la conforman. No te pierdas el siguiente capítulo. Si te interesa conocer más sobre estos temas, puedes consultar la bibliografía que dejaremos en la descripción. ¡Suscríbete al canal!